Bueno, un tercer ángulo. Vamos a un tercer muy lamentable, peligroso ángulo del COVID que es la reacción que tienen algunas comunidades indígenas y alejadas de nuestro país respecto al trabajo que realizan algunas personas en materia de sanitización o en materia de, en este caso, por ejemplo, el caso que les voy a comentar, un trabajador del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Senacica, un hombre que fue a poner trampas para evitar que los árboles de la comunidad fueran atacados por la mosca mediterránea y terminó prácticamente linchado. Indígenas de la Eneatzeltal, de la comunidad de Aguacatenango, en el municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas, golpearon salvajemente el pasado martes a un empleado del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Senacica. Lo acusaron de que estaba colocando cajas en los árboles para esparcir el virus del COVID-19. Un grupo de 50 personas enardecidas, sin escuchar las explicaciones del trabajador, que lo que estaba haciendo es colocar trampas para que las moscas del Mediterráneo no se coman los frutos de los campesinos. Bueno, pues a la vieja usalsa de los usos y costumbres, sin mediar palabras, sin escuchar nada, lo golpearon hasta que se cansaron. Algunas personas y autoridades intervinieron de plano, lo que hicieron fue de plano llevárselo a la cárcel municipal para guardarlo ahí. Lo tuvieron 18 horas y lo liberaron. O sea, no paran estas expresiones, ¿no? Y no hay, como podemos ver en las imágenes para amigos de redes sociales, para amigos de radio, no hay un solo policía. Un solo policía. En todos los casos que hemos transmitido, en la mayoría de los casos que hemos transmitido, no hay fuerza alguna en municipio alguno que haga presencia para siquiera intentar poner el orden, ¿no? Parece, pues, una etiqueta ya, una patente que tenemos hecha en México, ¿no? En los momentos en los que tiene que haber justamente esto, fuerzas del orden para proteger la vida de un ser humano que estaba haciendo su trabajo. Bueno, pues puede más la fuerza de la multitud, influenciada por esta mala información, por esta falta de cultura mínima y básica, penosamente. Y terminan, terminamos contando estos casos. Y digo muy peligroso porque, pues, ahora le tocó a un trabajador de la Senacica, ¿no? Ya les ha costado a trabajadores municipales. La pregunta es, ¿en qué momento le va a tocar a un trabajador de la salud, por ejemplo? ¿O en qué momento le va a tocar a alguien que va a repartir recursos de becas, por ejemplo, no? Porque a alguien se le ocurrió acusarle de que está esparciendo el virus. Pues fíjense nada más qué delicado. Tendría que haber una campaña a nivel nacional de concientización, de información en estas comunidades para decir, oigan, por favor, esto que les dicen es falso. Esto funciona de esta manera. Pero bueno, las políticas de comunicación en el gobierno federal se llevan en la oficina del señor Jesús Ramírez y ahí es donde se deciden esas cosas. Aquí se hacen sugerencias respetuosas. ¡Suscríbete al canal!